Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas, y tres heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras países caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la este. En ambos casos, la represión policial ha sido desvergada y brutal. En el negocio de Bantairo, nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan al dinero, quienes se oponen a la sangre y a la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Estás cargado de odio contra quien lo vas a emplear. Irás vestido de incógnita y parecerás la verdad. Estás al borde, pero ¿y el final? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Tal vez, respondas a una carta, pero no me llegará. Y tú, mirada fija en nada, solo vas a descansar. Ya ves, la puerta está de par en par, si quieres entrar, si quieres entrar, si quisieras, podrías despertar. ¡Gracias! 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 Podrías despertar, cambiar la situación, pero si hueles mal, es porque estás podrido. Puede ser que seas considerado para nobel de la paz, y de sangre las manos manchadas, la bala se va a secar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.